¡Bienvenido de nuevo a Superquiz! ¿Cuánto sabes sobre autos? Adivina el logo del automóvil. Primer logo. Tesla. ¿Conoces este logo? ¡Audi! ¡Genial! ¡Esto empieza bien! ¿Este logo te suena? ¡Sí! ¡Es mini! ¡Son tan lindos! Ford. BMW. Porsche. Adivina el logo del automóvil. Subaru. ¿Has visto este logo antes? ¡Bien hecho! ¡Es Ferrari! ¡Aston Martin! ¿Reconoces la marca? ¡Es Mercedes! ¿Sabías que el vehículo Benz de Mercedes fue el primer coche de la historia en 1886? ¿Reconoces este tridente? ¡Sí! ¡Es Maserati! ¡Mitsubishi! ¡Bravo! ¡Reconociste el logo de Volkswagen! ¡Me encantaría viajar en esa van con todos ustedes! ¡Haríamos cuises en el camino! Jaguar Bien hecho, es Mazda Sí, es Hyundai ¿Este logo te suena? Alfa Romeo Sí, es Bentley ¡Eres increíble! DS, que pertenecía a Citroën hasta 2014 ¿Reconoces la marca? Smart ¡Excelente! Es la marca Suzuki Sigue así Lamborghini ¿Eres un verdadero piloto? ¿Este logo te suena? Toyota Fiat Adivina el logo del automóvil Honda ¿Reconoces la marca? Land Rover Sí, es Bugatti ¿Este logo te suena? Volvo Exacto, es Chevrolet Bravo, es Citroën Una de las marcas favoritas de los franceses Nissan 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 ¡Gracias! ¡Dáguo! ¡Dodge! ¡Adivina el logo del automóvil! ¡Chrysler! ¡Dónde está la marca Cadillac! ¿Cómo hiciste para reconocer la marca Cadillac? ¡Eres increíble! ¿Tienes una idea? ¡Lancia! ¡Sí, es Peugeot! Yo manejo y tú tocas la bocina. Opel Elige tu próximo desafío y asegúrate de dejar un like y suscríbete.